Hijos de la noche, hoy venimos a hablaros de bandas femeninas que nos han marcado en nuestra adolescencia. Ah, y otras tantas que hemos descubierto para el camino. Bueno, yo ya me acuerdo en la primera etapa de mi infancia cuando oí hablar de The Doro, de The Runaways, de John Jett y de Lita Forer en solitario, eso ya como que resonaba lejanamente, ¿no? Y luego a la adolescencia, pues por ejemplo, Oteb, bueno, With Intentation con Shannon, mi gran amor, I love you Shannon, Evanescence, que apareció, bueno, en un montón de radios, en la televisión... Y en la peli de Daredevil, ¿no? Sí, también ahí que lo petaron muchísimo y una banda que tengo especial cariño, Flyleaf, que incluso aunque hayan cambiado de cantante varias veces, de vocalista, siempre la banda lo ha petado para mí. Todas las canciones que van a sonar, incluso los grupos que mencionamos, los dejamos en la descripción con un enlace a su canción. Así que... Y no solamente eso, también vosotros ponernos en los comentarios con qué bandas crecisteis, cuáles nos recomendáis, que de aquí van a salir auténticas maravillas. El caso es que yo por esa época, la época de la adolescencia, era muy fan del metal melódico. A mí me molaban la cuna con el Nightwish, Theatre of Tragedy, Therion, Tristania, Lágrimos, After Forever, o sea, o sea, Flor antes de Nightwish, ¿sabes? Es Andrea, y bueno, luego Thor no paraba de darme la coña con Épica. Pero es que vamos a ver, ¿te acuerdas del Phantom Agony? Hostia tío, el Phantom Agony es de 2003, ¿sabes lo que te digo 15 años dándome la coña con el mismo disco? O sea, Simon Simons, o sea, ese disco, el Phantom Agony, en serio. Para mí, lo siento, es el mejor disco de Épica, es el que más me encanta. Luego fuimos creciendo y empezaron a aparecer otros nombres sonando con más fuerza, por ejemplo, Ark Enemy con Ángela Gousso, Grande Ángela Amaranx. Bueno, a Amaranx los criticaron al principio mogollón por hacer metal electrónico, porque eso no era puro. Bueno, Thor no mueras, Thor no mueras. Sigamos el caso, Indis Momen, otra banda Zaque, en la época de Beautiful Tragedy, iba con su vestidito de princesa gótica, y no iba en plan con pintas de reina del electrometal infierno pop, la Lady Gaga del metal, que tiene que estar hasta los cojones de que le digan eso, fijo. Ya, tío, pero es que cambiar del vestidito azul que tenía en algunos vídeos, ¿sabes? A de repente venir aquí con un traje que debe valer unos 10.000 pavos, solamente el traje, o sea, yo lo entiendo. Soy fan de ambas personas. Bueno, y la verdad es que desde que empezamos con MetalOvisión hemos vivido un resurgir del metal femenino en todos los estilos y en todos los instrumentos. Sí, por ejemplo, a día de hoy tenemos a Nervosa, que está en boca de todo el mundo con su THRASS METALPOTENTRO desde Brasil, que dos internantes son femeninos. Y a día de hoy, lo petaron mogollón, Crucified Barbara y Thunder Mother, que son grupos compuestos por chicas de hard rock. A lo que nos referimos es que ahora mismo la mujer no solamente está como vocalista, sino que está en todos los instrumentos. Maximum de Hormone, por ejemplo, que son buenísimos. Molan un montón y tienen una baterista femenina y vienen desde Japón, si no los conocéis, pues ahí abajo os he dejado también un enlace. Y también se está quitando la fama de que todas las mujeres hacen metal melódico, o sea, ¡pum! Brutalísimo, ¿sabes? Bueno, y en estilo vocal también hemos avanzado bastante. Ahora muchas más bandas se atreven con voces más extremas, por ejemplo... Ginger, Tatiana, no eres una puta croc. Bueno, Morning Lilith, Butcher Babies o ETHGRIM. Hay mucha gente que no conoce ETHGRIM, de hecho creo que es la primera vez que los mencionamos en MetalOvisión. Sí, sí, eh, flipad ahora, y de nada. Y desde que tenemos gente de LATAM conocemos algunos grupos como Fortaleza, que hacen Metal Sinfónico, o Mystica Girls. Pero tenemos mucho que aprender, déjanos en los comentarios grupos femeninos de metal latino. Sí. Ya, ya. Bueno, y el metal asiático, que no solamente son las Baby Metal, que hay muchas más bandas y mi país en colores y las bragas o los pantillos se les va a hacer un burruño brutalísimo. O sea, por ejemplo, otra bandaza... Bueno, si es tan limpia, no pasa nada, ¿cómo deces así? ¡Hazme con la vida! Bueno, el caso, hay una bandaza... ¡Qué asco! ¡Coño, Thor, deja hablar! ¡Delícate a grabar! El caso, hay una bandaza, Ketanik, ¿vale? O sea, la canción te calas. ¡Ketanik, Thor! Que tiene como bajiste en segundas voces a Dory. ¡Yeah! 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 Me flipa, me flipa esa banda. Bueno, y en Japón tenemos a Bloodstained Child con Saika. No confundí ni con Zika ni con Zyke ni con Ra. Es la vocalista actual, ¿vale? Y luego tenemos la banda más. Band Maid, o sea, igual. Band Maid. Gracias, Zyke. O sea, igual, en el interior va a tener unos enlaces que esa chica. ¡Muy bien! Y, por supuesto, ¿cómo no mencionar a las bandazas que tenemos en España? Ponnos tú en los comentarios qué bandazas tienes en tu país, ¿vale? Porque aquí estamos todos. El caso, Inu, con la gran Stezi, que es que tiene una fuerza que derrocha que flipas en putos colores. Arise, Anchor, World Hunter, Irania, te cagas, Irania. Doria, Sila, Carlos, te cagas, bueno, te cagas con todos los niños. Bueno, tenemos a Zetchem haciendo su metal egipcio. ¿Egipcio, no? ¡Egipcio! ¡Egipcio! Bueno, es metal egipcio, ¿vale? Y luego tenemos un producto muy internacional pichado por Natal Records que se llama Diabolus in Musica. Y una propuesta muy interesante que os la vamos a dejar aquí en un videoclip para que veáis que no se cierran en nada. Se llaman Flames at Sunrise. ¡Ojo! Bueno, seguimos descubriendo bandas a día de hoy y Metal Sister, hoy nos despedimos con otras metal sisters que se llaman Sisters of Suffocation. Pero mira, para despedirse siempre hay que hacer una amenaza, por favor, suscribiros, dadle a like, poned muchos comentarios, todas estas cosas de YouTube. Compartidlo ya. Pero bueno, hemos hablado del metal femenino y yo creo que hoy toca que yo os ceda la menada, la amenaza a vosotros. Pues mira, ya que fue... Y ya sabéis que en los comentarios se han dicho alguna vez que habéis sido un poco suaves con las amenazas. Yo creo que os voy a dejar. Bien, os voy a dejar. ¿Lo pensáis? Ah, no, no. Mira, esto está molado sincronizado. Perdóname la cabeza, ¿qué te parece? Buena idea. Sí, de puta madre. Vale, pues mira, si no os suscribís a este vídeo... ¡Y campanita! Si no os suscribís a este vídeo, espérate que voy a tope, ¿eh? Vamos a ver que esto es lo que es. Vale, idea. Tía, si no os suscribís a Metalovisión, tú, ¿eh? Tú, sí, que nos ves y eres hombre, vas a saber lo que es tener la regla una vez al menos con esos dolorcitos. Ahí. ¡Ah, Dios mío! Vale, y si eres tía, pues vas a saber lo que es un buen dolor de huevos. ¡Toma! Una cosa más extraña, tío. No, no, es una... Suscríbete por si acaso porque puede ser muy raro tener la regla si eres tío y los huevos. ¿Y si eres un pez? Pues le dorarán las branqueas, no lo sé. ¿Es que nadie piensa en los peces? ¿Qué clase de heteropatriarcado, piscite patriarcado es este?